...que se requiere hasta más que muy bien para ganarle al número uno del mundo. Acabó con Ticconi. A ver, más tiros ganadores que errores no forzados, sacó el 74%. Esto no se ve muy seguido. Esto no se ve muy seguido, perdón, eh. Y Nico ya haya regalado cuatro raquetas a los niños. Impresionante. Escuchemos a Carlitos.